buenas noches gente como van por acá todo listo para comenzar una noche de polimérica voy a estar trabajando en arcilla polimérica seguimos con la polimérica con estas que es la artilla nacional con la que yo trabajo los estoy poniendo por acá para poderlos leer más fácil y no tener que mover tantas cosas a ver quiénes andan por ahí jose villarreal hola a todo el mundo liga de escultores similares con ex javier valencia como éstas la querida buena pincha navel suárez como les va bueno qué lindo que tenga acá emmanuel también ser salen gracias por saludar por avisar que están ahí no saben lo importante que es para uno que está de este lado este poderlos leer buenas noches pablo cómo estás tanto tiempo cristian peralta a ver que voy a hacer una cosita para agregar bueno muy bien bueno me alegro que se escuche bien escuchan esto este es el sonido de la facilidad porque así trabajo yo con la polimérica el otro día me preguntaron muchísimos de los que estaban presentes daniela costa buenas noches amanda costa y como hacía yo para amasar y condicionar la arcilla polimérica y tengo un truquito que es maravilloso suena así y es fácil de solucionar y de adquirir la maestra más guapa gracias manuel bueno les voy a mostrar un uso yo para ablandar acondicionar la polimérica y uso esto que es una pasta linda sí tiene una manícita de este lado tenemos un una ruedita que sirve para medir el grosor que yo quiero sacar de la polimérica cuando la polimérica está acondicionada al es justo del tamaño que uno quiere y anda re bien así que los que están con ganas de trabajar o que ya están trabajando con polimérica esta maquinita es y lo más a ver por fin pude entrar no lograba ver el vivo bueno menos mal que estás ahí que pudiste entrar a mandar hola eduardo cómo estás sí bueno muy bien este nada vamos a comenzar a trabajar no se olviden de compartir no se olviden de poner me gusta no se olviden de compartir así los demás que para ahí no se enteran estamos acá hoy trabajando con polimérica nos acompañan y no se pierden el vivo bien yo les voy a mostrar la semana pasada a esta chica pobrecita le dimos con cúter con lija con todo hoy la vamos a maltratar un poquito menos y le vamos a dar más amor hola van y cómo estás primer vivo que veo excelente de trabajo me encanta gracias gert este hoy le vamos a poner un poco de amor y de alma así así que bueno yo he estado calentando acondicionando si me así ya esto básicamente es amasar y calentar con la pasta linda es re fácil me salen plaquitas yo la doblo la vuelvo a meter al revés y vuelva a salir lista para trabajar cuando yo ya tengo esta textura así esta elasticidad en que yo puedo estirar y no se rompe está lista para empezar empecemos santiago cómo estás bienvenido bueno como vamos a empezar con esta chica esta noche vamos a empezar a ponerle pelo vamos a empezar a darle un poco de brazos que le faltan esta es una parte que siempre consultan no te voy a poner cinta de papel en la polimérica si siempre que vayas a asustarla pronto porque la polimérica tiende a humedecer la cinta y la cinta tiende a despegarse entonces vale la pena e que no ponga mucha que sea un relleno más bien de papel de aluminio bien apretadito cosa de que no se mueva en lo posible no se mueva y poder empezar a trabajarla tiene de los presentes han trabajado ya con polimérica cuéntenme quienes se atrevieron quienes empezaron a quien no le sale a quien quien se enamoró y sigue con la polimérica fabio gaspar y buenas noches cómo está bienvenido yo quiero pablito arteli y lo leyeron lo leyeron ustedes bueno pablo estás invitado oficialmente a trabajar martes de vivos acá en el canal así que vamos a estar con pablo arteli compartiendo espacio otro más y modelando en polimérica ya pensaste pablo que te gustaría hacer buenas noches jorge luis cómo estás pancho querido lucrecia yo desde que descubrí la polimérica en sb pablo alumno dice pincho sí 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 ya ya tiene todas las ganas así que se viene se viene vivo de polimérica con pablo arteli que le parece ya dijo que sí así que en breve les estamos contando cuando cuando nos acompaña pablito agarra un martes de polimérica cracks va a quedar en esta escultura cristian peralta yo pero todavía no me animo a meterla al horno ya ruiné una pieza no cristian y viste el vivo de la semana pasada la semana pasada estoy explicando cómo hornear para que no se queme para que no se les no les falte tiempo de horno y un ms bueno genial hay que ser chiquito para para que lo pongamos al lado de ella así que prepárate chiquito y en polimérica leonardo ortiz hola cómo estás leonardo cristian te tienes que animar con la polimérica a empezar a terminar piezas igual yo la semana pasada les mostré que además estas figuras ya estaba horneada y la agarré y la corte la ligé en vivo la emparché todavía la estamos empachando no se nota y va a quedar genial tiene reparación cualquier cosa que pase sol me encanta tu trabajo lástima que en mi país no hay ese tipo de arcilla que usa yo estoy usando la super esculpe pero tengo problemas que se me quiebra tomar la super esculpe y es una de las arcillas más lindas del mundo cuando se te quiebra cuéntame en qué momento se te quiebra antes de entrar al horno después de entrar al horno me mezclar un mes de chivica este lo ponemos más difícil a pablo saludos muy bueno este trabajo muchas gracias no 839 nombre difícil es que si vi todo fue pero fue como hace seis meses a no cristian el momento de retomar ponerle ganas y atreverse bueno fíjense lo que yo hice yo tenía acá un forrado chiquitito de papel de aluminio es el que primero me va a dar una base y un volumen yo esto ahora en realidad lo que suelo hacer es no terminarlo hago este planteo que me quede finito que no me vaya a sobrar material donde no va por ejemplo en este codo que está gigantesco lo hago bien cercano a la realidad y lo meto en el horno sobre todo cuando las figuras son así chicas cuando están un poquito más grandes si le pongo más material de una vez y ya queda pero cuando son chiquitas es como que pinchas metes el dedo metes la uña vas haciendo más que no quieres porque hay poco espacio entonces conviene hacer una horneada de esta parte que entré hacia el horno entonces yo ya tengo esta parte fija no se me va a mover no me va a cambiar la forma no se me va a marcar y puedo hacer los cambios que necesite a ver bueno algo haremos porque hace la fila se viene vivo con pablito vamos a ver jorge luis estoy usando la plástica que te compré y es un material increíble creo que cuando yo era chico no existía no creo jorge luis porque en realidad no es no es que tenga muchos años la plástica eran muchos muchos eso es relativamente nuevo la plástica es preciosa para trabajar es un material hermoso yo yo creo que yo tengo dos materiales preferidos y son estos dos plásticero y polimérica porque te dan la libertad de hacer un montón de cosas corregir mejorar así que si es genial y coinza es una marca hermosa a ver por acá me dicen otra cosa es lo que es bueno llegaste a tiempo recién estamos empezando buenas noches tengo una consulta yo empecé a hacer figuras en arcilla para alfarería cuando la dejo a secar se me agrietó toda hay manera de salvar salvarla cuando la dejó secar cuando la dejaste en arcilla barro o en arcilla polimérica hay diferencia entre estas arcillas si se te está dejar secar tendría primero que pensar que preguntarte no para qué la estás dejando secar la polimérica una vez que la que la modelas te simplemente que llevarla al horno modelas te llevas al horno y ya si se quiebra después de eso es otro tema y ahí si tenemos que trabajar diferente y hacer algunos cambios acá hay más dicho en mi primer encuentro con la escultura a principios del 20 me hicieron probar la nsb muy linda pero luego pandemia y se perdieron esas clases ahora estoy enamorado de la plasticera hard y pero es que la plasticera hard es para enamorarse sin duda alguna pero la nsb también cuando la agarras la mano a la polimérica y ves la velocidad de terminación de hay un montón de beneficios que tiene que estar genial o mar cuando la saco del horno yo la figura la pongo 125 30 minutos cuando termina abro el horno y espero que se enfríe cuando la saco allí es que se quiebra cuando la sacas necesitas esperar más tiempo lo más seguro es que sea una cuestión de clima y hay dos opciones una o esto esta primera parte que yo estoy haciendo ahora que es acondicionar el material darle calor con la mano no basta sólo con pasarla por la maquinita yo la paso me sale preciosa y la caliento con mis manos si la polimérica necesita activarse con el calor de las manos entonces ahí tengo que trabajarla un poco si no mucho pero sí hay que trabajarla y la otra es la velocidad con la que puedes estar abriendo el horno yo lo que hago cuando tengo que abrir el horno es ir despacio si abro un poquito terminó ya terminó mi horno mi tiempo ahora un poquito espero ahora un poquito bueno esperar y así le voy dando tiempo hasta que el horno termina de enfriar por completo y la figura igual está caliente así que debe ser un tema de esos hay que hay que cuidar esos tiempos un poquito cristian la arcilla es de barro no polimérica ajá claro cristian es que si esta que yo estoy usando ahora es polimérica yo trabajé con arcilla de barro cuando la dejas secar se quiebra tal vez está secando muy rápido tal vez la estás dejando demasiado tiempo secar a veces cuando cuando se pasa mucho 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 tiempo se convierte en polvo es tierra así que no hay que dejar que pierda por completo la humedad e te diría que le permitan un proceso de secado relativamente lento pero que no dejes que pasen muchos días y cuando la tengas ya que crees que puede ir al horno precalientes en el horno le des unos toquecitos de calor antes de hacer la quema completa para qué para evitar eso que se te que se te quiebre a ver quién más buenas noches edgardo cómo estás bueno acá que estoy haciendo yo poniendo volumen general si en plaquitas delgadas porque su pelo es pequeñito el negativo de argentina no se nota permito nada no yo soy de venezuela y me vine a argentina ya tengo 11 años acá 11 inviernos a fuego lento sería o como si je a fuego lento a fuego lento saber porque ahí se me confunden dos preguntas una es la de la christian edgardo a ver a fuego lento sería como es que si ambas se cocinan como a fuego lento sea la una o la otra que me preguntan son ambas a fuego lento a ver bruce wayne saludos de rosario genia gracias bruce por estar ahí qué genial perfecto bueno piense que ahí donde se abrió se agretó un poquito pero lo que hice fue que toque este es el ablandador que trae esta marca todas las poliméricas traen su ablandador en caso de no tenerlo para la poli me para ésta que tenemos en argentina no usen aceite de bebé usen aceite de la cocina les va a dar muchos mejores resultados y para para las otras marcas y aceite de bebé y no hay ningún problema a funcionar pero es una miseria lo que yo agregué y con eso es suficiente tienen que perderle el miedo al horno no 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 se pierdan el vídeo anterior y empiecen a hornear hagan pequeñas pruebas esto les va a dar confianza van a conocer el horno y van a estar tranquilos es un hermoso material para trabajar la polimérica y está acá la venta y chivo está la venta en el taller no podía dejar de no podía no decirlo tenía que hacerlo bien esto más o menos es el volumen de su pelito acá le vamos a agregar un poquito más le vamos a empezar a jugar con el movimiento del pelo que por más que sea un pelito corto siempre hay como como planteamos un pelito en una figura mientras tanto bueno dejando viendo lo que empieza a ocurrir acá pasamos un poquito el dedo con un toque citó de ablandador y esto se va buenas noches sol como esta pieza arcilla puede hornear sin un horno de cocina es tóxica es decir luego voy a poder continuar cocinando mis alimentos para que sea una pregunta recurrente polimérica viene de polímeros no son cosas naturales pero la polimérica puede ser tóxica solamente en su proceso de horneado una vez que terminó el horno ya no es más tóxica así que la recomendación es si vas a usar tu horno de la cocina yo he tenido que usarlo un montón de veces tome ciertos recaudos primero una vez que sale la pieza del horno volver a prender el horno y dejarlo encendido un rato por si hay algún residuo algún gas tóxico que haya quedado ese pueda salir esa cabezota que está ahí es más grande que mi cabeza y esa lo metí en el horno de mi cocina si no en cual horno estaba entonces lo que hice fue eso se prende el horno un rato más y se espera que ya no largue ningún olor si la polimérica tiene un olor particular todas las poliméricas entonces ahí lo que hay que hacer es dejar que no exista olor y ya está tu horno listo otra vez para cocinar la otra sí que esto para un más recaudos es limpiarlo bien una vez que la polimérica sale del horno ya no hay ningún tema de toxicidad sí si ya piensas en dedicarte te conviene un horno eléctrico con vector es lo mejor la mejor opción que pueda haber yo le doy con lámparas infrarrojas y queda bien mira yo creo que si las capas son finas se puede cocinar así no no soy muy amiga de hacerlo con con pistola de calor porque la pistola de calor va a cocinar la parte externa entonces la figura al final va a terminar débil quebrándose entonces conviene hornear para mí es lo más seguro porque además me permite tener unas piezas que es irrompible y para siempre es como ellos voy a mostrar para mí es uno de los beneficios que tiene yo siempre lo agarro él para la muestra miren esto y este le da un mes en la misma orejita pero no les pasa nada entonces son son figuras que están buenas a aprovechar los beneficios que nos da la polimérica es necesario pasar el chivo pues sí venden los termómetros para hornos también no no nosotros no lo vendemos pero los consiguen en cualquier tienda que venda artículos para cocina eso no no son difíciles de conseguir y es una de las formas más recomendables para para asegurar que tu horno esté trabajando a la temperatura que corresponde cuando ya tenemos en general como se puede sacar un molde con polimérica un molde de silicona como se hace comúnmente con un molde de yeso y papel comúnmente con un molde de yeso y papel esa parte no la entendí yo para hacer molde de la polimérica la cocina primero es el primer dato que les voy a dar que si no era la pregunta también les va a servir porque la polimérica cuando entra en contacto y no está cocinada no está horneada y entra en contacto con el catalizador empieza a agrietarse de una manera muy específica muy muy extraña y como si se crea que lara y después si se puede usar dentro de un molde stick es este niño es de polimérica yo lo modelé lo horne le hicimos necesito y sale como peña a presión moldes a presión funciona solo para moldes a presión porque es una masilla una de las herramientas que recomendaste en el otro vídeo se llama alecron y link es mi mano derecha otra herramienta de los odontológica recomiendas son estas que tengo acá en realidad las que más usos son estas uno compran mil termina teniendo un montón yo tengo tres cartucheras llenas de especas y a la mano me quedo con ésta me arme especiales y termina teniendo siempre las mismas en mano estos que son de otro juego odontológicas me parece que no me quedo ninguna y después la que yo hago esto que yo tengo acá es lo lo que yo uso en realidad esta es por ejemplo que viene un jueguito de 4 esta que no es odontológica es una aguja es una aguja con ganchillo del otro lado algunos bolillos de diferentes tamaños no mucho más en la medida que uno empieza a trabajar se va dando cuenta que es una muy grande inversión y que por ahí capaz no necesitaba tanto devastadores y de rastrillo a mano hechos a manos mini devastadores también hechos a mano y ya pronto se viene al fin ahora sí ahora sí se apresa bien el vídeo no digan nada pero ya se viene bueno llegué tarde martín takechi bienvenido juan carlos hola un saludo eres la mejor desde bogotá gracias juan carlos por estar ahí una reproducción con polimérica en un horno en un molde de silicona se puede hacer las que les acabo de mostrar ese ese baby yoda es de molde yo hice un molde en silicona molde a presión no un molde para colada sino a presión y ahí sale a presión todas las réplicas que yo quiera además rinde muchísimo porque al no levantar ninguna temperatura dentro del molde el molde es eterno a ver qué más viene por acá son un montón de preguntas son la arcilla que compré me dijeron que era sin horno o se daba al aire libre yo lo que hice una vez terminada la deje sin la par me imagino que fue el golpe brusco que le di no gracias por responderme la arcilla que compraste sin horno y te vendieron una pasta para modelar un golpe brusco y la verdad puede ser que estés trabajando con porcelana fría porcelanicron porque la porcelana fría tiende a grietarse si no está bien amasada al principio de su proceso y eso sí es una realidad es de secado al aire otra vez secado al aire que conozco es la la pasta da que es una pasta de papel pero tiene muchísima resistencia no se rompería así que no para mí está trabajando entonces con porcelana fría y no no con no con arcilla polimérica si es secado al aire recuerdas los nombres de las puntas de las estecas de las puntas de las estecas pero justo las que dijeron ahora esta que es la que siempre uso es mi mano derecha y la tengo en dos tamaños se llama y lecron sí esta punta es la y link que es una curva una especie de cucharita y esto es lecron después hay varias combinaciones con lecron pocas con ilín pero es lo que más justo no son muchas más está esto esto también esta espátula es genial la recomiendo siempre porque es muy cómoda para trabajar no sé si recuerdo muchos más nombres de puntos me parece que no ahora no después si me acuerdo les digo sí a ver recuerdas mister lion soy sin juan carlos bodoque en arcilla de barro pero se me agretó lo dejé unos días que se cara mala mía jaja es que todos los materiales tienen sus tiempos sus ventajas y sus formas entonces hay que ir aprendiendo como como son como se van armando esa es la realidad despacito ir conociéndolos y el camino es ese chicos no hay otra forma hay que hay que sacrificar algunas cosas para poder aprender algunas las primeras figuras son las que más sufren y después ya uno va aprendiendo y dice ah por acá no es así gracias por compartir diego gracias por estar ahí y gracias a todos los que están compartiendo este vídeo que estamos trabajando en vivo también eso es importante para mí buenas noches saludos desde costa rica alonso cómo estás hola genia muy buenos tus trabajos gracias luciano paul y kim bella me comprando este trabajo gracias pablo y bueno aquí andamos jugando un ratito con polimérica siendo un personaje por gusto está bueno de vez en cuando preparando próximo vivo ya que vamos tenemos invitado especial a trabajar con polimérica así que manténganse atentos como viene ya ha cubierto con algún lienzo húmedo hasta volver a trabajar sin horne inmediatamente ti diego en yo no lo voy a recomendar a todos que no se pierdan el vivo pasado en el vivo pasado no manele nada pero es una clase de polimérica que nadie se imagina es una hora hablando de cómo puedo trabajar y resolver mil problemas con la polimérica mil cosas que se van presentando y que podemos ir arreglando cuando estés trabajando así que no que no vas a continuar la pieza y que aún no quieres hornear una bolsita si una bolsita de nylon común mejor si es transparente porque no te va a teñir el material y listo y ahí la puedes reservar si están trabajando con arcilla ncb modelismo tomen en cuenta que va a tener un tiempo útil de vida así en esa espera tenerle aproximadamente tres semanas no no se dejen estar más tiempo porque empieza a perder humedad entonces el trabajo que hicieron se va a empezar a romper cuando ustedes quieran continuar el trabajo de modelado traten de no esperar tanto de hornear antes de que pasen esos días aproximadamente tampoco es que son exactos pero más o menos ese es el tiempo que ella permanece maleable y agradable para trabajarla entonces planteense más o menos ese tiempo para seguir avanzando con su proyecto y si no terminar ese pedacito hornear y volver a trabajar después con algo pero no tiene que ponerle nada sebastián griffin masilla epoxi masilla epoxi también podría ser ese para la pregunta de quién se le rompió desecado al aire también podría ser masilla epoxi si tiene dos componentes puede que sea masilla epoxi espero que algún día poder asistir a taller muy intensivo de polimérica y molde gracias por la respuesta en ese caso voy a poder continuar horneando milanesas de berenjenas bueno no sé cuánto nos dura esta pandemia pero mientras tanto tenemos estos espacios para compartir para que no se nos quede en las ganas sino que podamos disfrutar de esto que nos gusta y como ella tiene un peinadito en capa yo acá estoy sacando volumen si se dan cuenta entonces vamos a ir jugando un poquito su 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 corte es bastante sencillo no hay demasiado movimiento vamos a dar un poquito para que no quede tan plano pero no es mucho lo que podemos jugar acá bueno lucas como esta hay unas herramientas más baratas que son las que son para odontología se venden cerca de la facultad de medicina son estas mismas alejandro son estas mismas que yo mostré está justamente esta que es mi mano derecha es de herramientas de odontología y esta es la que nosotros siempre vamos a recomendar la que yo siempre uso es como la primera después hay otras que bueno uno va buscando no lo convenciste se convenció solo lucas se convenció solo para la palimérica de trabajar igual que la platicera es decir ablanda con calor y eso no no es un material que se ablande con valor es un material que se acondiciona con calor de las manos nada más si yo usara la pistola de calor entonces estaría generando ya una cocción en mi material y ahí estoy en problemas si tengan cuidado con eso si me permite corregir cambiar sacar y lijar pulir pero no no funciona exactamente igual por ejemplo con esto de acondicionar hay que amasarla yo uso les muestre una pasta linda para amasar y después un poquito de mantenerla así entre las manos mantener ese pedazo que sale de la pasta linda entre las manos avanzar un poquitín más como para que tengan bien bien calor bien esté bien activa y listo se trabaja lo más bien a ver quién más lucas eres está nuevo se puede humedecer la arcilla polimérica si quieres humectar porque la sientes muy seca porque se te secó en el paquete porque necesitas recuperar algún material con esto todas las poliméricas traen su propio suavizante o ablandador entonces lo que tienes que hacer es si por ejemplo estás trabajando como yo ahora me humedezco un poquito el dedo y paso sobre la figura pero un poquito que es nada ok si está lista para trabajar no abusen del ablandador no se humedece con agua nada de eso y a la hora de pulir detalle final entonces si ahí hay que buscar otros materiales que pueden ser por ejemplo alcohol el alcohol el alcohol es fácil de utilizar encontrar trabajar me deja bien pulido el material sin problemas y como lo más fácil lo mejor eso para pulir dar terminación final no sólo la convención sino que va a ser un ms y paula yo la tampoco una bolsita plástica normal exactamente trabajo con súper esculpa y he trabajado varias semanas una pieza sin problemas y toma mucho polo si la dejo sin cubrir tal cual tal cual la es culpa y es diferente sí a la a la polimérica nacional es importante manejar las diferencias de cada material y cómo funciona cada una por ejemplo yo puedo humedecer el la esculpe y con aceite de bebé y va a estar bien pero ésta no está hay que humedecerla con ablandador de su propia marca o aceite de la cocina y no otro material bueno muy bien acá le vamos a bajar un poco más el volumen y ya empezamos a ver un poco más de movimiento como yo siempre trabajo buscando el general verdad le vamos a poner ahora la boina a esta chica para irla viendo un poco más porque por ahí me queda como un peinadito de los 80 o de antes y que le vamos a ir poniendo la boina mientras tanto para ver cómo amasó este material verdad primero lo paso por la maquinita para hacer feliz y no trabajar a ver saludos desde san vicente sol te estamos viendo con mi hermano para aprender somos escultores principiantes bueno qué lindo gracias bienvenidos a los dos gracias por estar ahí y con qué material estás trabajando ustedes con polimérica con plásticera que están usando lo que es 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 lo que me gusta falta el en vivo con la masterclass de modelado de pelo bueno si esto no hay mucho pelo que modelar acá por ahí capaz que hacemos algún alguno que tenga mucho pelo para sacar ahí material herramientas para pedir cubros claro pues es una opción alejandro o mar sol se quiebra también la pieza porque entra aire a pesar que tiene papel de aluminio si se quiebra porque siempre me ha salido mal son varias preguntas ahí voy a llamar vamos por parte se quiebre la pieza porque entra aire a pesar de que tiene papel de aluminio si se quiebra porque entra aire es importante que la arcilla quede lo más cercana posible al material evitar el aire está bueno es muy resistente la arcilla pero tomar esas precauciones es ideal sobre todo si son muy finitas las capas y luego también usado y he usado también la epoxi cuál es la manera correcta de pintar porque siempre me ha salido mal la manera correcta de pintar supongo que te refieres a que por ahí no te agarra la pintura que no te no 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 te fija o se te falta pero ya llegaste bienvenidos bueno mi recomendación es usar mi imprimante antes de colocar la pintura sea cual sea la pintura que estés usando siempre imprimante antes yo por ejemplo y pueden ir a ver el vídeo de pintando un ojo de arcilla polimérica ahí les cuento lo primero que hago es quitar la grasitud de la figura una vez que salió del horno por un poquito de algo un algodoncito y alcohol y con eso saco la grasa y ahí doy una base de imprimante yo uso base acrílica que lo más simple más común que hay en el mercado no hay nada más simple fácil de conseguir acá en el taller también hay pero bueno tenemos el idea que es excelente así que en una capa de base acrílica y ya sobre eso vas a poder pintar no se va no se te va a saltar no se te va a descascarar así sea masilla epoxi yo tengo un par de figuras de masilla epoxi y he pintado accesorios en masilla epoxi y no no les pasa nada quedan perfectos siempre que utilicen un imprimante antes con mi hermano empezamos con arcilla barro todavía nos falta mucho para aprender como te comenté anteriormente a mí se me agrega claro ya era un tótem si igualar si todos los materiales tienen sus cositas especiales les les hay que irles tomando la mano de verdad yo por ejemplo te recomendaría al trabajar con arcilla barro darle el tiempo si es un tótem tal vez estaba que no sé si lo hago el cast de también compartir horno yo yo cuando trabajé con arcilla trabajé con mis propios hornos y aún así había alguna figura que capaz reventado y rompía las otras vaciarla bien ahuecarla ayuda mucho a ese proceso de protección de la figura incluso en el proceso de secado cuando está en estado de cuero ya la puedes ir vaciando para para prepararla y se va a ser un poquito más corto también el tiempo bueno aquí empezamos a colocarle una boina piense que no he cortado atrás porque voy a ir aprovechando el volumen que tengo disponible para ir dando ya una forma general de la boina ahí hacemos un poquito de presión y vamos elevando el material entonces ya de a poquito va empezando a quedar nuestra chile yo vengo haciendo martes de figuras efímeras figuras que por ahí empiezo y me encantan este año empecé en facebook y después ya me pasé ya tenemos no sé si son 55 martes acá compartiendo en vivo modelando en vivo y y los tiempos no dan para eso entonces dije bueno ya está no vamos a terminar nada son martes de figuras efímeras pero esta que ya está medio horneada medio medio modelada es como que me dan ganitas de cero y si le pones un poquito la base y la termina estoy devorando en el vivo que genial todo imprimante sería un acrílico por ejemplo blanco es una especie de fijador es una especie de fijador diego no es un acrílico es base acrílica es un imprimante yo uso este se lo voy a mostrar así así le está todo bien las dudas y se les simplifica vamos a mirar estas diferencias que un momentito jorge luís alguna vez modelaste un robot no 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 son no son de las figuras que a mí me gusta me gusta más no orgánico lo inorgánico no para modelar es como no me llama tanto a mí me gusta mucho modelar chicas y curvas y texturas miren esto que dice acá base acrílica si es diferente a esto que dice pintura acrílica una cosa es el acrílico común que todos conocemos y otra cosa es la base esto hace que se fije cualquier tipo de pintura a casi cualquier material en cambio el acrílico se va a saltar de muchos materiales como por ejemplo la polimérica y de varias resinas entonces conviene usar algún imprimante si esto es un imprimante que es mucho más fácil de conseguir porque hay en aquí en artísticas viene de muchos colores este por ahí es recomendable usar negro o blanco el blanco capaz que te deja un poquito ciego gris es lindo entonces bueno éstas son las que deben buscar cuando a la hora de pintar fíjense en el vivo de pintura de ojo que no es vivo es un videíto grabado que le subí tutorial está muy bueno en el que se ven esas esos detalles y estas cositas después te paso dos robots y decirme si no te llaman la atención ay no lucas los tuyos de locos de chinos será si acá hay una pregunta de pablo gonzález y en una expo también fue una figura efímera en una expo con mis alumnos estuvimos modelando hicimos un orco que murió no fue una expo fue en una plaza una reunión que hicimos en el parque centenario con mis alumnos y murió se hizo fue efímero lo disfrutamos y listo después ese mismo se convirtió en un scar del rey león este mismo material lo reutilizamos en el scar que también se modeló entre todos los alumnos en la expo este tipo en la expo a ver qué más me dicen por acá yo compré un imprimante malísimo trimas refinish no lo compren ay gracias por el dato ger que mal sergio alegre cómo va leonardo artis que marcas buenas de acrílicos recomiendas yo les voy a recomendar obviamente las que uso las que tengo si si miran acá un poquitín esos son mis acrílicos que son este mismo que está acá y por eso lo tenemos a la venta en el taller que son los acrílicos americanos porque son los más lindos que se consiguen acá a nivel nacional los más cubritivos los que tienen una gama más grande y opciones porque tienen traslúcidos tienen tienen opacos tienen es es maravilloso poder pintar con un material es como esto poder trabajar con un material que me permita hacer cosas hacer justo lo que yo quiero generar los cambios que yo quiero bueno eso mismo este te lo da la marca americana tiene muchísimas opciones muchísimas materiales es como lo más genial a ver un montón de preguntas más alonso alguna vez un reptiliano o dragón humanoide en realidad ese boceto no llegué a terminación lo más reptiliano que hice fue una medusa que empecé y cuando llegué a la parte de textura ahí me quedo esperando ahí se quedo esperándome solo una curiosidad la plasticera se puede pintar Omar eh si para qué la plasticera es un material hermoso para modelar pero el solito así no aguanta pintarlo está bueno pero sabes que cualquier golpe cualquier toquecito te lo va a modificar va a perder la pintura y se va a ver el golpe la el toque que le hayas hecho hay formas para que la plasticera tome la pintura pero lo más conveniente allí es hacer o piel de epoxi que también hay un vivo vayan búsquelo vayan búsquelo que está muy bueno completísimo o la otra opción es molde no hay no hay mucho más con que darle no vale la pena invertir tiempo en pintar la plasticera terminen la figura para pintarla entonces el trabajo de pintura vale la pena y queda hermoso o trabajé en polimérica que no tienen que hacer molde y la pintan a ver Pablo González genial hola Marcos cómo estás Juan Carlos Ladrino profe a una figura de plasticera le puedo hacer un molde de yeso para sacarle una copia de yeso también si necesitas desmoldante y hacer bien los cortes para que salga el yeso del yeso no es que no se pueda es que es muy complejo pero si se puede siempre que uses buen desmoldante y el molde te permita la salida que genial sol espero algún día llegar a modelar esculturas como vos mi reto es hacer una escultura de Eren de ataque de los titanes en su forma de gitana ah que tal bueno eso es empezando a ponerle ganas lo primero que tienen que hacer es buscar refe si ustedes yo no sé si se notan pero yo cada tanto miro para allá refes hay que ir viendo que estamos haciendo ir estudiando afilando el ojo para empezar a terminar cosas a ver o piel de resina de poliuretano ah si ya sé dónde sacan esa idea si puede ser es una opción es una opción está bueno que por ahí se fijen de que sea bien finita para que copie lo que ustedes ya modelaron no pierdan el detalle hola sol cómo estás Juanma cómo le vas Juan Manuel bienvenido somos un montón esta noche qué lindo gracias gracias a todos por estar ahí gracias por compartir por darle me gusta eso ayuda a que uno que está acá este rato este rato sea grato sea completo porque lo pueden ver otras personas lo compartimos con otra gente no se nos queda aquí guardadito para nosotros mismos vamos a empezar a jugar un poco con la maquinita fíjense que ese ruidito que escucharon es mi pasta linda entonces yo paso de vuelta esto ya lo habíamos amasado hace un ratito como lo voy a pasar paso de vuelta doblo le doy un poquito de calor y ya estoy lista para usarla de vuelta a ver tú 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 cómo estamos en él hola hacen envío al extranjero hoy no no hacemos envío al extranjero alonso qué pena pero no de los materiales no en dónde está alonso gracias a ti siempre se aprende a verte trabajar tan bonito pancho muchas gracias ponerle acá para ir viendo ahora bien aún cuando yo todavía no puse brazo verdad vamos a ir haciéndole un poquito más la parte de acá de del frente para seguir mirándola un poquito más se los voy a poner así retocó los volúmenes que no se me pierdan en el proceso ahora por ejemplo a mí me pasa algo no cada vez que yo empiezo a amasar mucho mis manos elevan temperatura así que donde toco la arcilla se ablanda rapidísimo me pasa lo mismo con la plasticera y empieza a elevar temperatura a temperatura a temperatura y bueno se me empieza a poner mucho más delicado la parte de terminación también es una razón por la que yo voy horneando y protejo mi trabajo lo que ya hice lo que ya planteé y puedo continuar a ver a ver seguimos ahí entonces bueno marcamos un poquito más pelo pidieron clase de pelo está bonito clase de pelo pablo salió le hicieron una una entrevista en color al tv si buscan ese canal van a ver que él allí da una demostración de cómo plantear pelos así que capaz que los que estaban así apurados necesitando les les sirve es que es rapidista pero bueno funciona y si no programamos programamos yo en instagram esta semana no lo hice porque sabíamos que ya ya habíamos quedado en que vamos a terminar esta chica acá en vivo así que no no hice preguntas por eso pero siempre estoy haciendo encuestas consultas que quieren que veamos así que si eso por ahí es un tema de interés hacemos pelo me avisan y hacemos pelo en costa rica acá hay algunos materiales pero no me gustaría pero me gustaría probar el ncb ncb todavía no exporta y nosotros tampoco es un tema legal acá exportar entonces mi recomendación es que busques la esculpe es una arcilla preciosa y vas a vas a poder trabajar sin ningún inconveniente vas a lograr cosas muy muy fáciles es linda y se consigue en todo el país hay diferentes marcas el otro día pero la probamos una naranja me encanta parece arcilla barro pero un poco más plástica preciosa realmente quedamos fascinados y es de súper esculpe y también entonces vale la pena arriesgarse y probar no 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 te enganches con esta que es la que nosotros tenemos acá para nosotros otras poliméricas son de alto valor son costosas la es culpa y acá es muy costosa en cambio la ncb es económica es por eso yo siempre como que voy buscando opciones para la gente con la que trabajo para mis alumnos y entre las opciones descubrí este material que es genial y los hilos y lo pelo a lo hago p y me puse a trabajar con él pero te va a ir muy bien con la con la esculpe sol has usado la pintura acrílica acrílex sí 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 la he usado y la he usado está bueno no 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 me genera muchísimo amor de hecho se hasta la de tela me acuerdo una vez usé hasta la de tela y está muy bien no la puedo comparar con otras cómo fue tu experiencia con la acrílex a ver por acá has utilizado fimo permite cierta flexibilidad sí el fimo es más firme está bueno he usado fimo y la mezclé con cernit pero eso fue para un trabajo diferente que yo hice que era más de era fui a aprender a hacer mi chu mini fiori y la verdad que la pasé re bien y fue muy bonito y me gustó mucho la consistencia del material pero se usa en unas cantidades muy finitas muy chiquititas mínimas mucho más para miniatura que para una escultura más grande eso me quedó como haciendo ruido la verdad que fue la única experiencia que tuve así con el material y no ya después me quedé con esta me quedé con esta funciona es linda está buen precio la tengo más esta es a ver qué más dicen acá ya y cobre 75 saludos desde zacateca soy nuevo por aquí bueno bienvenido gracias por estar aquí saludos desde buenos aires bueno esto va a ser un proceso de empezar a colocar volúmenes y empezar a jugar con las formitas que hay y trazar me pongo acá que se ve mejor algunos detallitos pequeñas costuras si la presión que tiene acá estas hombreras entonces yo presiona con la esteca y dejo que salga el volumen hacia la parte interna después tiene unos mini botones a ver si tenemos para acá uno de esos bueno no hay unos mini botoncitos ahí y luego viene la parte de costuras y correr en un instante que me quedé sin su chat y prefiero mirarlos desde acá del celo me da la bienvenida que voy a llegar para el cabello de los dedos evitar que secretara la pieza cuando sacuden y limpia claro tal cual ajá ahí los voy a volver a ver tal cual da esa esa firmeza nosotros acá tenemos de esta marca una que soft entonces me permite justo eso me da bastante flexibilidad y me da firmeza entonces viene genial para ir utilizando utilizando voy a empezar a marcar acá acá tengo el arma que va a llevar y vamos a hacer parte de correas poco de textura la vamos a ir vistiendo que tiene un montón tiene un montón de accesorios que caracterizan el personaje entonces bueno esto tiene de lindo que yo puedo ir definiendo el grosor si yo hago las primeras correas que van acá con este grosor quedar como un poco fiel le doy vuelta la maquinita y me va a sacar una plancha mucho más delgado y aquí se vamos a poder sacar correas lo lindo es que esto se mantiene flexible este material este ok y todas las correas van a sobrevivir todos esos detalles que ustedes le hagan van a andar lo más bien así que vamos a colocar las primeras correas voy a usar el lado que estaba contra la mesa para generar bien esos planos son unas correas que vienen desde acá adentro que levantamos un toquecito y empezamos a colocar hago presión para no perder la forma y acá desde el costado vamos a tener la primera correa a ver son las ófila que utiliza para capas exactamente exactamente esa es la que utilizo para capas que arre linda es un yo hice un pequeño tips en instagram que lo dejé ahí público como para que vieran es preciosa para eso cortamos corredita dejamos a un lado vamos a mirar cómo hacemos algunas arrugas a ver cristian como y cuando existe el revólver pues de molde es de un molde que estaba hecho son las las previas al al vivo cristian no 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 está hecho acá está hecho previo previamente para que este ya tuviera su alma nuestra gil tirita y agregamos camisa entonces esa tirita la ubicó en el lugar y hago presión ya sobre la misma figura porque esta figura es muy chiquita miren el tamaño con respecto a mí a mis manos a mis dedos es chiquita entonces voy a hacer presión sobre la misma figura y en caso de necesitar cortar corto modelar ojos o usar esferas sólidas modelar ojos es muy lindo y si no los modelos de los cambios solamente por un ojo de vidrio esos ojos que ya vienen hechos que son para poliméricas que son increíbles solamente por esos sino modelar modelarlo y pintar pintar un ojo es como tan bonito y puede inventar tantas cosas jugar tanto con los colores genial bueno agregamos acá algunas arruguitas vamos a ir jugando con eso dentro de su remera fíjense cuando hagan las arrugas de ir mirando como como van donde tienen mayor volumen donde hacen depresión donde hay curvas donde se unen y después suavizar con pincel y alcohol se suaviza todo eso antes de ir al horno a ver qué dicen por acá al lado del némesis que ahora pablo se verá genial jajaja tiene razón bancho Jorge Luis porque tantos modelistas profesionales hacen una agujerita en la pupila porque le da profundidad real en la pupila da otro efecto, da otra sensación es una forma de hacerlo y está bueno quedan bonitos y hay algunos que le ponen incluso el agujerito pero también el sobresaliente en una luz así que es como variado eso a ver tienes pensado hacer a lady el reciente Bill Ocho Village ahora que está de moda capaz, capaz podría ser verdad tiramos una línea completa vamos a ver vamos a ver podría proponerlo entonces ahí vamos buscando parte de lo que son los detalles de su vestuario vamos a ir haciendo pequeñas texturas como para que esto sobresalga se note igual yo me di cuenta que algunas cositas no se llegan a ver ahí en la cámara y otras se marcan un montón algo me falta configurar mejor a ver el cuerpo ya está horneado si Diego este cuerpo que yo lo rescate la semana pasada en el cuerpo de otra figura que me sirvió a mí para el que se modeló dentro de un curso que yo dicté el año pasado un cuerpito que nada que ver con esto y me quedo por ahí sin hornear entonces lo metí al horno antes del vivo y en el vivo les expliqué cómo hornear que en hornear lo lijamos lo rompimos de todo de todo le hicimos al pobrecito pero si esto está horneado entonces yo puedo tener una capita muy fina arriba así está la capita que tiene si yo puedo ir trabajando sobre seguro si la figura base está horneada entonces me da tranquilidad no ir rompiendo lo que voy haciendo hemos ido agregando volúmenes en algunas zonas nada más vamos a dejarla ahí un momentito y vamos a cortarle un cinto que sea un poco más ancho que el que cortamos antes entonces me ubico acá y trato de hacer una línea recta qué cosa difícil qué cosa compleja y ahí sale más o menos una línea recta y uso siempre el otro lado que estás absolutamente plano que estás absolutamente plano wilder hola un saludo desde colombia hola wilder gracias por estar ahí haré tras noche mirando el vídeo de la semana anterior que estaba trabajando no pude ver digo está muy bueno hay muchos 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 tips para trabajar con el material te vas a ver que te va a servir un montón bueno acá estamos caracterizando ya la ropita dándole un poquito de detalles a esta chica empezamos hoy con el modelado la semana pasada fue el rescate de un cuerpo y ver como horneamos como se maneja en general la arcilla polimérica hoy estamos haciendo más detalles ahí vamos a colocar colocamos la corredita que va por encima cortamos con esa sensación de que va hacia adentro vamos a cortar acá en el centro bueno ahí se empieza a ver un poco más el personaje esto es es un trabajo de tiempito y dedicación a hacer detalles finitos esto no no es sólo como hay hoy empiezo y ya la termine pero yo para mí lo importante acá es como disfrutar esta parte que los apliques las cositas esta parte es muy bonita muy muy bonita vamos a hacerle esta tendría que ser tan gruesa como la anterior vamos a hacer un cortecito piense que acá yo aún no empecé esto es lo que hicimos la semana pasada de cortar un lijar así que a ella la hornearía la capa de arriba la parte de arriba que hemos colocado hoy y después continuaría con las piernas así que están todas para trabajar pulir también como tiene un pantalón medio ancho es como por ahí no hace falta tanto esperar vamos a bajar un cachito más esto espero que en algún momento puedes hacer todavía no he visto a nadie que lo hiciera ni siquiera los canales en inglés qué tal bueno este lo someto a votación lo someto a votación Mr. Lionel a ver qué qué dice qué dice la gente si les gusta lo hacemos porque en realidad este espacio es para ustedes yo voy buscando cosas que complementen pero es un espacio en el que yo voy modelando lo que por ahí necesitan tienen dudas les gusta puede funcionarles entonces esa más o menos es la idea así que se viene debate entre semana en mi instagram voten está ahí el instagram voten qué persona con qué personaje seguimos así capaz que hacemos una gran familia así si yo quiero un aspen fatal bueno ya van dos ya van dos esto más o menos sería la idea verdad de cómo vamos a ir aplicando esto después tenemos todas las arrugas que tiene su ropa el resto de los accesorios son detalles mucho mucho más finitos que esto yo voy a darle un poco más acá y lo voy a pulir para que puedan ver cómo cómo se hace esa parte no cómo se hace esa parte sonic mira bueno se arma debate y vamos viendo que lo que más tenga votos votos la opción que más tenga votos ustedes déjenmela acá hoy y yo el viernes el viernes no el jueves creo que es que lo hago siempre el jueves empieza a tirarles a ver abro la ronda de preguntas son ustedes los que me dicen que quieren clásica de la una batichica clásica de la serie o shira también quiero pero el sony clásico bueno vayan vayan tirando las ideas que yo se las pongo después en instagram y hacemos hacemos encuestas el que más votos tenga en el próximo proyecto builder me gustaría que hicieras cosas mitológicas como hombres lobo o algo así porque nos enseñe que dar un buen peleaje así con la arcilla o si lo haces con porcelana fría mira trabajé con porche mucho tiempo ya hoy no lo hago y hace poco de los vídeos con los que me estrené acá en el canal con los vivos hice un lobo así que wilder paseate por ese vivo porque ahí muestro cómo hacer el pelaje de un animal hice la cabecita de un lobo entonces capaz que funciona y mi poesón hermosa y esa es más o menos ese es más mi línea una fe en fatal esa es como la línea que a mí me agrada y mi poesón una batichica todas esas sí me ve como que me me entusiasman igual como les dije no nos vamos adaptando entre entre mis gustos y sus y sus requerimientos vamos a tapar un cachito acá esa es su orejita y les voy a mostrar cómo vamos a ir dándole un acabado más limpio a la polimérica hay dos materiales que yo uso y uno es alcohol y el otro es toallitas de bebé aquí en vivo sí 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 aquí en vivo lo vamos a hacer hola un personaje de los simpsons imagínate un personaje de los simpsons no puede ser nunca me imaginé hacer un personaje de los simpsons este es uno alcohol común y corriente y este yo lo uso para las zonas chicas para los espacios donde se hace complicado entrar y el otro que son las toallitas de bebé son para espacios más grandes por ejemplo cuando vaya a pulir esta pierna voy a usar no voy a usar el pincel porque va a estar 100 años pero si puedo usar una toallita de bebé una toallita de bebé una toallita de humedad y voy a avanzar rapidísimo toallitas de bebé ajá sí yo también quiero que hagas el aire de métrico voto por esto bueno ya van varios una jessica rabbit Chris Farrell es como va estaría bueno ¿no? una jessica rabbit ese es como más la línea que a mí me agrada vamos a ver si acá la podemos enfocar un poquito sí, entonces yo humedezco en alcohol descargo en la servilleta y voy puliendo entonces cualquier línea que haya dejado la esteca cualquier pase esteca cualquier huella digital porque a veces cuando está muy blandita se ve rara se siente como como que no está correcta como la marca fuerte entonces eso el alcohol se encarga de sacarlo tomen en cuenta que en ese momento cuando ustedes están a Pablo también le gustó cuando ustedes están haciendo esta parte de la arcilla se va a resecar ¿sí? no va a resistir tanto tiempo como si no lo hubiesen pulido con alcohol entonces hagan esto únicamente cuando ya están pensando que en un tiempo breve va a entrar al horno no lo hagan antes porque van a perder el trabajo solamente por eso yo puedo pasar mi esteca humedecida humedecida en alcohol y hacer líneas mucho más finitas y ya quedan súper pulidas si humedezco en alcohol datos para ir jugando con el material un momentito vamos Pablito con Lady con Kioxgaming buenas noches ¿cómo le va? buenas noches por acá estamos trabajando en polimérica haciendo detallitos jugando compartiendo un rato que ya este está llegando a su fin lo último para que te interese si es que está llegando es que se abre votación en Instagram para el próximo proyecto así que pongan las opciones me las dejan hoy acá y yo se las pongo en Instagram y vamos planteando próximo proyecto acá en el canal de YouTube sí fíjense cómo pasó la estequita retiro material y voy generando diferencias de volumen y bueno esto ahora una vez que yo termine de marcar todo lo que va a ser el pelito va a entrar al horno y después voy a seguir con el resto de los detalles piernas y demás y aquí tendríamos planteado ya su como para que tengan una idea de cómo va a ir quedando gente son las 11 de la noche acá en Argentina tarde para cenar así que a ver el sonido clásico te sacaría un poco de tu zona de confort y sí seguro que sí Jorge Luis Wilder alguno sabe cómo se puede sacar moldes para alas o hojas pero no tener que estar recortando o cómo puedo hacer un horno casero para una escultura de 50 centímetros qué pregunta Wilder este pregunta compleja buenas noches Amanda gracias por estar ahí gracias a todos ustedes por acompañarme por darle me gusta por compartir este no se olviden de mirar el vídeo de la semana pasada que los que están trabajando con polimérica les va a venir genial porque van a aprender un montón de cosas detallitos que ayudan a optimizar tiempos y mejorar el trabajo manejar el horno pulir etc y el de pintura para los que pintaron que hay una de pintura sobre polimérica que es un ojito así que mírenlos y nos vemos próximo martes gente beso grande y que tengan feliz noche chau chau